Kika Edgar habló de su relación con Humberto Zurita, el viudo de Christian Bach, en El amor no hay edad. La actriz disfrutó trabajar con él en La reina del sur 2, en la que sus personajes tuvieron un romance. La actriz Kika Edgar solo tiene buenos recuerdos de lo que fue trabajar con Humberto Zurita en la segunda parte de La reina del sur, en la que sus personajes viven. Un intenso romance. En una entrevista con People en español, Edgar aseguró que fue muy divertido trabajar con Humberto Zurita, a quien definió como un hombre muy sabio. La serie se terminó de grabar a finales del año pasado, las palabras de Edgar han adquirido más importancia luego de que la revista TV Notas publicara en su número más reciente que el romance en la ficción de Zurita y Kika llegó a la realidad. Una fuente consultada por la publicación aseguró que el viudo de Christian Bach encontró un gran consuelo en Kika y terminó muy interesado en ella, pero la actriz está casada. Más allá de esa versión, Kika destacó lo bien que se la pasó junto a Zurita, quien enfrentó la muerte de Christian Bach el pasado febrero. La verdad es que es muy divertido trabajar con él. Siempre te la pasas riendo y la forma en como trabajamos la verdad es que ha sido de una manera muy espontánea y muy divertida. Es un hombre con un gran sentido del humor, dentro y fuera del set, así que ha sido una experiencia muy gratificante. En la ficción de Telemundo, Kika Edgar interpreta a la periodista Genoveva Alcalá, que termina enamorada del villano Epifanio Vargas, a quien da vida a Zurita. Según Kika, los personajes de Genoveva y Epifanio están destinados a estar juntos porque se complementan. Genoveva se enamora de él por la fuerza, por la entrega que tiene para con su gente, con la personalidad tan avasalladora, tan clara, tan concisa y él también se enamora de ella porque en ella había un pilar y una fortaleza. Se complementan y es por eso que digo que están destinos a estar juntos. La actriz aseguró que en el amor no hay edad cuando le preguntaron si en la vida real se enamoraría de alguien mayor. También dijo que el consejo más valioso que le dio Zurita fue el amar lo que hacemos, vivir con intensidad y con respeto ante todo lo que hacemos y ante lo que somos. Es un hombre muy sabio en su cuenta de Instagram. Kika Edgar publicó recientemente tres fotografías junto a Zurita. Epifanio y la beba, escribió para acompañar una de las imágenes que también tenía un emoji de corazón. Hasta ahora ni Zurita ni la actriz se han referido a la versión de la revista sobre su supuesto romance. La publicación más reciente del actor en Instagram fue realizada el pasado 6 de junio. Zurita compartió una imagen antigua de una portada de revista y una de las que reaccionó fue Kika Edgar, quien publicó algunos emojis de corazón. La publicación más reciente del actor en Instagram. Gracias por ver el video.